Y yo mismo cogí a la gordita y le empecé a hacer las curaciones a la gorda. Ella ya llevaba tres meses y nada que le sanaban. Yo cogí las heridas y empecé a hacerse las curaciones. Cuando regresamos, después de 15 días, era una cosa que no se explicaba. El amor. Claro que sí. Yo no lo explico. El amor. Por el que lo hacía. El amor, en serio, el amor sana. ¿Cierto, Gordina? No, no, no. ¿Quieres que me desnudes? ¿Para dónde vas a subir eso? No, no, no. Yo cogía y a mí no me daba asco ni me daba nada abrirle la esta, meterle y tal. Y le curaba sus heriditas, le daba besitos. Así no me daba... Y se curó. ¿Cierto, Gordina? Se curó. Ese es el mejor remedio, el amor. Y eran unas heridas, eran unas heridas casi de 10 hasta 15 centímetros de profundidad. Cierto, Gorda. Y cuando llegamos de allá a Estados Unidos, dice la doctora, pero ya están secas las heridas, ya están... Ya están bien. Ya están bien. ¿Usted cómo hizo? Le daba besitos. Pero esa no fue la única vez. Nosotros hemos tenido unas pruebas con lo de mi salud, porque después de los 50 años me llegó todo, todo lo que yo pensaba que iba a pasar, mucho más adelante llegó de una. Pero lo que es estar en gracia de Dios, hija. Después vino un problema de desnutrición, porque después de la cirugía bariátrica, mis médicos me dicen que lo que más debo comer de forma exagerada es la proteína. Pero de tanto comerla, la aborrecí. Claro, ya después no querían ver qué hace tanto. La aborrecí entonces, Uldarico, que era mi perro ese entonces, nunca se desnutrió. Uldarico, toma la carne. O sea, hacía trampa, le dabas todo a Uldarico. Y eso se terminó en la UCI. Ella con 100 kilos de peso y entra en desnutrición. Dios mío. Y una desnutrición grave que no tenía vuelta atrás. La desnutrición la llevó a un coma. ¿Ese fue? ¿23 días? 23 días. ¿Cuándo fue hace un mes ahí, me acuerdo. Estuvo 23 días en coma. Dios mío. Le fallaron los pulmones, le dejaron de funcionar, le dejó funcionar el riñón, el hígado, todo, ¿cierto? Todos los infartos totales. Los riñones, corazón, pulmones. Con diálisis. Cuando me llaman a mí, me dicen, toca hacerle diálisis. Pero la diálisis es una terapia muy fuerte. No sabemos si la resista. Porque ella no tiene, está cero. Está vegetal. Está vegetal. Pero si no le hacemos diálisis, igual se va a morir esta tarde. O sea, necesito que me autorice que le hagamos diálisis. De una, o sea. Pues si se han las opciones, ¿qué pasa si uno? Entonces, y le hicieron diálisis y todo eso. Y a los 23 días, estuvo 23 días en coma, ya totalmente. Yo iba, y preciso estaba yo grabando una película, ¿no, mami? Sí. Yo estaba grabando una película. Yo todos los días iba allá. Orábamos hasta cuando un día me dicen, no, está pero grave. Esa señora está. O sea, yo no le damos un peso por la vida de ella. Y yo llegaba allá y, uis, era difícil. Sí, no, mami. Incluso ya estuviste. Pues yo no sé, yo estaba en coma. Llorábamos. Llorábamos allá. Me decían, no, si quieres. No, no, no. O sea, yo sigo trabajando. O sea, yo no puedo hacer nada en la clínica. No puedo hacer, yo quiero seguir trabajando y tal. Fui, la visité ya a las 5 de la mañana, como todos los días, antes de ir a rodar películas. Y la visité y todo. Y ya, como terminé yo, iba, terminé yo como al mediodía. Y me llaman de la clínica. Ah, pero cuenta que ese día me desconectaban de todo. Sí, ella la desconectaba. Para dejar de morir. Allá la desconectaban porque, pues. Ya no había solución. No había una solución. Y cuando me llaman a las 11, usted, ¿dónde está? Y yo, pues, bueno, no, estoy por acá. Ya voy para la clínica. ¿Qué pasa? Por favor, venga inmediatamente. ¿Tú qué pensaste? Sí, claro, no pienso de todo. Yo dije, tranquilo. Yo no abordé. Fran, voy allá, parqueo. En la habitación, los cuidados intensivos de ella ahí. Cuando entro yo, y estaba ella así. Parado. Hola, papi. ¿Yo qué? ¿Qué pasa? ¿Qué se me estaba mandando gato? Fallaron, fallaron, doctor.